Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más para mi canal y a un unboxing muy especial dado que ya sabéis que me gustan mucho los videogames y toda historia tiene un comienzo ¿Cuál fue mi primer videojuego? Como habéis visto en el título, mi primer videojuego fue Pokémon Edición Azul y esto que estáis viendo aquí es una caja de reproducción muy bien hecha Al principio le compré otra porque ya sabéis que en los 90 los padres eran muy de tirar las cajas de cartón te decían ¿Para qué quieres eso? y lo tiraban todo a tomar por el saco igual te dejaban las instrucciones pero la caja siempre acababa en la basura Tenía una reproducción anterior a esta pero el color era bastante más oscuro no se parecía nada a la original pero luego vi el vídeo de Juha en el cual te enseñaba unos cuantos juegos retros que tiene él y tenía un Pokémon azul precintado y me di cuenta de que la caja que tenía yo pues el color de Blastoise era más oscuro que la original y esta se parece más así que esta se va a quedar tiene su fundita pet, las instrucciones originales del juego y toda la papelería también la tengo dentro junto a mi cartucho que el pobrecito pues ya tiene la pila interna agotada ya sabéis que para guardar la partida en los cartuchos de Game Boy pues tenían una pila por dentro y esa pila pues se puede agotar igual te dura 20 años con suerte pero acaba muerta si o si con el tiempo vale pues este es mi primer vídeo game que va a estar aquí vale todo el rato presente ¿por qué? porque a lo que hemos venido y a lo que vamos a dedicar este vídeo es a la versión japonesa de Pokémon edición azul que esto ya no es caja repro ni es nada vale esto ya es original todo vale tanto el cartucho que lo tengo ahí al lado ahora lo veréis como la caja le he comprado una fundita pet que es un plastiquito para proteger la caja original que por cierto está en muy buen estado si flipasteis con los Pokémon Stadium en el estado de las cajas pues con este vais a flipar aún más porque tiene un pequeño picotazo pero ya está vale el picotazo es este de aquí pero el resto de la caja está impoluta esto es muy raro de ver vale el tío que me lo vendió no sé si contarlo en un vídeo antes de continuar con el vídeo me gustaría recordaros que os podéis hacer miembros de este canal pulsando en el botón de unirme y también podéis dar al botón de gracias para dejar una pequeñísima donación y todo lo recaudado pues irá para crear más contenido de este estilo vale así que un saludo a todos y gracias por apoyar y con decirlo en otro vídeo pues me refiero pues a un vídeo privado para miembros o algo así porque la historia tiene whatsapp fue una jugada que me salió bastante bien como podéis ver el estado de la caja es impoluto y vamos a empezar a abrirlo nos vamos a dejar de leches que nos tiramos luego aquí 10 minutos hacemos lo del partner y eso no puede ser vale abrimos chan 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 bueno sales o qué pinche pokémon ay dios mío bueno la caja la voy a dejar aquí temporalmente y como veis el cartucho no está no está por qué porque lo tengo en un expositor ahora lo veréis pero quiero enseñar el insert esto se llama insert que es donde va el cartuchito colocado y tiene una raja no sé si se va a poder apreciar en cámara a ver se ve la rajita ahí pues esta raja la hice yo ¿por qué? porque como veis este plastiquito está doblado y lo intenté enderezar y fue la perdición porque ya lo rompí pero bueno lejos de esa rajita el insert está perfecto también fue mala mía o sea le quité valor sin quererlo y vamos a ver las instrucciones las instrucciones es esto pero las ediciones más valiosas por lo general te suele venir la caja el insert el juego la fundita para el cartucho y las instrucciones pero lo más valioso es este este mapa que por lo general es el típico mapa que suele venir con con un videojuego y acaba puesto en la pared de algún niño y se acaban perdiendo ¿vale? o sea raro es de encontrar los juegos así completos en Japón cuando venden un videojuego a la segunda mano a una tienda de segunda mano pues igual lo llevan sin insert y en las tiendas lejos de poner un insert nuevo o algo así porque esto vale nada en aliexpress ¿vale? los plastiquitos estos pues lo dejan así sin sin insert y te lo venden así según el vendedor bueno el cliente lo vende a la tienda pues así lo dejan ¿vale? y lo más valioso vuelvo insisto es este mapa lo vamos a abrir un poco no mucho pero es un mapa de canto en perfecto japanese ¿vale? y esto es lo que le da más valor a al videojuego el que tenga el mapa este no lo quiero abrir mucho porque yo soy muy de romper las cosas ¿vale? pero bueno es un mapa a ver si por lo menos este pliegue si lo puedo abrir ¿veis? esto sería ciudad carmín con el barquito ciudad celeste el pueblo ciudad plateada ¿no? es que se llama y por aquí pues ya será pueblo paleta etc ciudad verde vale lo voy a dejar aquí y también quiero enseñaros otro mapa que esto ya creo que no venía con el juego original pero en el anuncio de la persona que me lo vendió sí que estaba y esto no deja de ser otro mapa de canto pero tiene pinta de ser el típico mapa que te lo dan en una revista y quien sea pues lo recortó se lo quedó y lo puso en en la cajita del juego y lo vendió así ¿vale? pero como veis aquí aparecen todos los Pokémon y esto pues es un claro spoiler ¿vale? no lo quiero abrir porque cuando lo abrí por primera vez me cargué un pliegue de estos y no quiero romperlo más como comprenderéis pero bueno anécdota vamos a ver las instrucciones que son preciosas a ver la calidad del vídeo por favor que enfoque solo pido eso ahí está enfoca al profesor Oak esto será el índice perfecto japonés que está rojo y azul o verde y bueno mientras vamos pasando las páginas os quiero comentar que en Japón salieron al principio las ediciones tanto verde como roja y son las primeras ediciones que son famosas por el tema de la música del pueblo la banda que si los niños se volvían locos al escucharla que luego en la edición azul que sería esta versión que estamos viendo en pantalla que salió a los ocho meses ¿vale? tardaron ocho meses después del lanzamiento de verde y rojo en sacar esta edición que corregía que corregía varias cosas tanto ciertos bugs físicos como la canción del pueblo la banda y todo eso es una edición previa a lo que iban a lanzar en Europa esto ya sería la versión casi europea y americana como veis los diseños de los Pokémon a ver si puedo enseñar al pilloto ya es prácticamente lo que salió aquí en Europa ¿vale? en América ¿y por qué no sacaron la edición verde en Estados Unidos y en Europa? pues básicamente porque los colores de rojo y azul representan la bandera americana y para vender en América pues tienes que hacer la del patriotismo ¿no? si hubiesen sacado la edición roja y verde hubiese vendido más en México por ejemplo porque tiene los colores de su bandera en Italia también ¿vale? pues es un poco la estrategia de lamerle el culo a América con los colores de la bandera así que esa la aspiración el verde seguramente lo habréis visto en tiendas de segunda mano bueno en tiendas online de segunda mano pero son tremendos fake o sea la caja el cartucho y todo pues no deja de ser una ROM que habrá traducido pues Pepito en su casa y lo habrá transferido a un cartucho para vender en fin bueno pues esto ha sido el unboxing vamos a hacer la comparativa vamos primero a guardar los manuales y esto pero no sin antes enseñaros el cartucho el cartucho que está aquí ¿vale? lo tengo en un metalquilato de estos para exponer y como veis queda genial la pegatina impoluta sin garabatos de Takeshi Koda jugó a este videojuego que era muy de niños ¿no? al ponerle su nombre a todo para que no se pierda o si se pierde tener la esperanza de que te lo devuelvan cosa que no suele pasar si te han robado te han robado no por poner tu nombre en el cartucho te lo van a devolver en fin pues esto es todo vamos a hacer las comparativas de los tamaños vamos a poner esto aquí esto así intentar que no se dañen las esquinas por supuesto madre mía que gozada no sabéis la ilusión que me hace tener esto a ver imagino que en Japón pues les molestará un montón que la gente saque estos juegos de su país para venderlos en Estados Unidos o en Europa y más en estos estados cuando en las tiendas de Japón pues los que quedan pues ya están todas las cajas reventadas igual le faltan las solapas o igual le faltan las solapas de arriba entera y te lo venden así le ponen un plástico así envuelto y te venden así los videojuegos pues claro si no hay de otra pues es lo que va quedando la gente hace turismo para comprar videojuegos allí así que es un poco lo que hay vale vamos a hacer comparativas de tamaños esta es una caja de Game Boy tamaño exacto de Europa y Estados Unidos vamos a hacer la comparativa de tamaño de altura son más o menos igual por no decir igual de fondo casi casi igual pero como veis la versión japonesa es bastante más estrecha que lo que pasa con las versiones de juegos de GameCube también voy a abrir este para explicaros como veis aquí está el disco y aquí estaría el espacio de la memory card en Japón solo tienen el espacio para el disco y este espacio aquí arriba y la caja pues es un poquito más chiquitita sería como hasta aquí por eso está curioso de ver este tipo de vídeos no me imagino vamos a compararlo con esto ya que estamos aquí vale con tamaño de WD bastante chiquitito es que por eso mola porque es chiquitito de bolsillo pocket lo comparamos con un juego de Nintendo Switch ahí está bueno de ancho es casi igual claro pero esto tiene más crimen porque esto es más caja que cartucho y con un juego de Nintendo 64 versión PAL no voy a sacar la versión japonesa que ya habréis visto el vídeo en horizontal pues el alto es el mismo más o menos y así pues muy chiquitina las cajas estas vale la de enfocarte las aves es que esa es otra maldita cámara es lo que tiene grabar con el móvil por eso en el vídeo de antes no me ha gustado mucho el resultado porque se escuchaban los niños en la calle gritar y demás pero bueno ahora sí espero que os haya molado el vídeo si es así pues déjate un like y nos veremos en próximos vídeos un saludo a todos cracks y hasta la próxima